En días anteriores, desde las noticias, dimos a conocer la denuncia que realizaba un ciudadano barranqueño acerca del mal estado en el que se encontraba la infraestructura de la cancha Cotraeco, la cual representaba un peligro para la comunidad que recurre a este escenario deportivo. Denunciar el estado en el que se encuentra la cancha Cotraeco. En este momento podemos apreciar el estado de abandono y el estado de peligro que representa para los niños y para todas las personas que transitan por la cancha. Le solicitamos a Enlace 10, por favor, y a las autoridades competentes que nos ayuden a arreglar las condiciones actuales de la cancha Cotraeco. Hoy este ciudadano muestra que gracias a dicha denuncia, las autoridades correspondientes atendieron al llamado y realizaron arreglos pertinentes, evitando así la posibilidad de que adultos, niños y hasta mascotas cayeran en estas trampas. Darles gracias a Enlace Televisión por haber recepcionado las denuncias relacionadas con el mal estado de la cancha Cotraeco. Ya las autoridades se hicieron pertinentes, se corrigieron los daños que se presentaban, los huecos que estaban presentes aquí en la cancha. Ya no es un peligro para los niños. Gracias a Enlace Televisión. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015, que oportunamente serán publicadas. Gracias. 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 Gracias.